¡De nada! ¡4.000 4K! Ya, me he dado cuenta que me he empezado desde aquí Yo ya voy a ir al otro nivel Yo también estoy detrás de tu... ¡Ay, no es cierto! ¿Pero que sí? Ya voy a ir al otro nivel Se va a escuchar bien, se ve rabia porque me estoy moviendo ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ah, se mueve! ¡A ver si se ve esto! ¡Valiendo cacahua!